Los suscritos diputados Carmelilia Canturrosas Villarreal, Rigoberto Ramos Ordóñez y Leticia Sánchez Guillermo, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, conforme a las facultades que nos otorga la Constitución Política Local y la Ley sobre Organizaciones y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, concurrimos ante este Pleno Legislativo a formular la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman, adicionan diversos artículos de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar, Erradicar la Violencia contra las Mujeres y de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas en materia de violencia política contra la mujer en razón de género.